Esqueletos de dinosaurios de varios tamaños reciben a los visitantes del Museo de Ciencias Naturales en Berlín. De golpe, el visitante entra en una época a 150 millones de años de distancia, en la era jurásica. Los esqueletos que se exhiben son en gran parte las osamentas auténticas de esos grandes animales. Mediante binoculares interactivos y telescopios, los asistentes pueden ver a esos animales en lo que fue su medio natural, tanto en la tierra como en el agua y en el aire, y cómo fue que los científicos encontraron esas osamentas y las reconstruyeron pieza a pieza. En total se exhiben 7 dinosaurios y los fósiles del mundo animal y de las plantas que rodeaban a los gigantescos animales en aquel entonces. En una sala aparte, se exhibe al Tiranosaurus rex, que fue encontrado en Montana en 2010 y los científicos tardaron dos años en recuperar todos sus huesos. El Museo de Ciencias Naturales de Berlín alberga en total 30 millones de piezas, que van desde los esqueletos de dinosaurios y fósiles del mundo animal hasta meteoritos y polvo procedente del espacio, pasando por rocas que contienen diversos metales, minerales y gemas tal como se las encuentra en la naturaleza. En este recinto se va siguiendo la huella de la evolución en el hombre, los animales y la tierra hasta nuestros días. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.